Ellos han hecho una perfecta mancuerna no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Ya se han dicho muchas cosas. Marisa Sistach se ha convertido en una figura clave para el cine mexicano contemporáneo. ¡Ese dato lo sabe medio mundo! ¿Tú cómo sabes, eh? Nunca hay duda de que las mujeres son muy curiosas, ¿verdad? Y José Buil, director, guionista y productor mexicano con gran trayectoria y multifacético. Te voy a llevar a mi casa. ¿Acaso crees que tú eres el único en el mundo? Sí. Son inseparables. Cinema 22 de 5 estrellas trae para ti las películas que forman parte de su trayectoria. Ciclo, Sistach y Will, la fascinación por el cine. Domingos, 22 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes.